Capítulo 41. Sémola, Moisés y el cuerpo de José. Sémola era una hija natural del faraón, de madre judía y aunque instruida y educada en la astrología egipcia, era muy afecta a los hebreos. Ella fue la que primero descubrió que Moisés no era hijo del faraón, aunque se educaba en la corte. Aarón, después de la muerte de su primera mujer, se unió a una hija de Sémola para que la amistad y la unión con los israelitas se hiciese más fuerte y duradera. Los hijos de este matrimonio salieron con los israelitas de Egipto. Aarón tuvo más tarde que separarse de ella para que el sacerdocio fuese de pura sangre hebrea. Esta hija de Sémola casó nuevamente y sus descendientes vivían en tiempo de Jesucristo en Ávila, a donde había sido llevada su momia por su madre. Sémola era muy esclarecida y tenía gran influencia en la corte del faraón. Tenía en la frente como una excrecencia, como he visto en antiguos tiempos en otros hombres dotados de profecía. Se sentía inclinada por el Espíritu de Dios a hacer muchos favores a los hebreos. Precisamente en la noche en la cual pasó el ángel exterminador matando a los primogénitos, salió Sémola cubierta con Moisés, Aarón y otros tres israelitas, y dirigióse a donde había dos colinas sepulcrales, separadas por un canal y unidas por un puente. El canal se echaba entre Memphis y Gosén en el río Nilo. La entrada al monumento sepulcral estaba debajo del puente, más profundo que la superficie de las aguas, y había que bajar por escalones que arrancaban desde el puente mismo. Sémola bajó sola con Moisés y escribiendo el nombre de Dios sobre un pergamino, lo echó a las aguas, que se dividieron, dejando patente la entrada del monumento. Golpearon sobre la piedra que hacía de puerta y se abrió hacia adentro. Entonces llamaron a los demás hombres. Moisés les sujetó las manos con su estola y les hizo jurar que guardarían el secreto. Después del juramento les soltó las manos y entraron todos en el monumento, donde encendieron la luz. Se veían allí muchas otras salas y figuras de muertos. El cuerpo de José y los restos de Asenet yacían en un monumento egipcio, en forma de toro, hecho de metal, que resplandecía como oro apagado. Levantaron la tapa y Moisés tomó el misterio del hueco esqueleto de José. Lo ocultó en un paño y se lo pasó a Sémola, que lo llevó ocultándolo entre las ropas de su vestido. Los demás huesos fueron amontonados sobre una piedra y acomodados en paños para ser llevados por los hombres. Ahora que tenían los restos de José y el misterio consigo, podían los hijos de Israel salir de Egipto. Sémola lloraba de consuelo. El pueblo estaba lleno de alegría. Moisés encerró en la punta de su bastón una reliquia del cuerpo de José. Este bastón terminaba en un níspero con hojas en torno. No era el mismo que arrojó en presencia del faraón y que se convirtió en una serpiente. Este era hueco por arriba y por abajo, de modo que las partes superior e inferior se podían sacar o acortar a voluntad. Con la parte inferior, que me pareció de metal, tocó Moisés la roca como si escribiese algo sobre ella. La roca se abrió al contacto de esa punta y saltó el agua. Donde Moisés tocaba con la punta de su bastón en la arena y escribía algo, saltaba agua. La parte superior, en forma de níspero, podía sacarse fuera o meterse y al contacto de esta parte se dividió el mar rojo en dos partes. Desde la muerte de José hasta la salida de Egipto, pasaron 160 años, según nuestro modo de calcular. En Egipto usaban otro sistema para calcular las semanas y los años. Se me ha declarado varias veces, pero no puedo ahora reproducir esta explicación. Mientras moraron los israelitas en Egipto, tenían solo tiendas en lugar de templo. Por altar levantaban uno de piedras, derramaban óleos sobre él y ofrecían generalmente trigo entre los vegetales y corderitos entre los animales. Mientras ofrecían el sacrificio, cantaban y rezaban. Capítulo 42 Melquisedec, Elíseo y el sacerdocio He visto siempre a Melquisedec como ángel sacerdotal y figura de Jesús, sacerdote de la tierra. En cuanto el sacerdocio está en Dios, Melquisedec era sacerdote según el orden eterno. He visto que fue enviado a la tierra para preparar, fundar, edificar y apartar las razas de los hombres y establecerlas sobre la tierra. He visto las obras de Enoch y de Noé y su importancia para mantener a los hombres en el bien. Pero he visto también, al lado de esto, la acción incesante del poder de las tinieblas y del infierno, con las mil formas y manifestaciones de una idolatría terrena, carnal y diabólica. Y de esta idolatría, nacer y reproducirse una serie interminable de otros pecados y corrupciones, de parecida forma y manera, como por fuerza y necesidad interna de las cosas. He visto los pecados y las derivaciones y figuras de estas reproducciones, las cuales, según su especie, eran de las mismas formas que sus causantes, como en un principio el hombre fue imagen de Dios. Así me fue mostrado todo esto, desde Abraham hasta Moisés, y desde Moisés hasta los profetas, siempre en relación y en imágenes de cosas que llegaban hasta nuestros días. Aquí se me mostró, por ejemplo, por qué los sacerdotes de ahora ya no sanan ni ayudan en las enfermedades. Y se me enseñó por qué no lo consiguen o lo consiguen en muy diverso grado. Se me mostró este don del sacerdocio entre los profetas y la causa de su forma de obrar. He visto, por ejemplo, en la historia de Eliseo, cuando dio su bastón a Gizei para que lo pusiese sobre el niño muerto de la mujer de Sunan. En el bastón estaba la fuerza de Eliseo y, encerrado en él, la fuerza de una misión espiritual. El bastón era como un brazo a la distancia. Con ocasión de esta historia, he visto la interna razón de la fuerza del báculo de los obispos, del cetro de los reyes y su poder, mientras que lo sostenga la virtud de la fe que lo ata con el enviado y lo separa de los demás, que no son tales. En el caso de Gizei, he visto que él no tenía fe suficiente y la madre del niño creía que solamente Eliseo lo podía resucitar. De este modo, se interpuso entre la figura de Eliseo, que era de Dios, y el bastón del profeta, la duda. Por causa del humano modo de ver y sentir, y el bastón de Eliseo no pudo obrar por interposición de este impedimento humano. Luego he visto a Eliseo echarse sobre el muerto, mano con mano, boca con boca y pecho con pecho, en fervorosa oración, hasta que volvió el alma al cuerpo del niño difunto. Se me mostró en esta ocasión la semejanza de esta obra y su relación con la muerte de Jesús en la cruz. En el caso de Eliseo, se abrieron por la fe y el poder de Dios las fuentes de la gracia y de la reparación del hombre, encerradas por la culpa y el pecado, cabeza, pecho, manos y pies. Eliseo se echó como una cruz viviente y figurativa sobre la cruz muerta y cerrada del niño muerto, y mediante su oración y su fe, trajo la vida y la salud al niño, y reparó y pagó por los pecados que los padres habían cometido con cabeza, manos, pies y corazón, ocasionando la muerte del niño. He visto en todo esto una imagen de la muerte de Jesús en la cruz, y sus heridas y llagas, y cómo en todo esto hay una admirable e inexplicable armonía. Desde la muerte de Jesús en la cruz, he visto en el sacerdocio de la iglesia este poder de reparar y de sanar en toda plenitud, especialmente en los cristianos verdaderamente creyentes. En el grado en que vivimos en Jesús y con Él estamos crucificados, se abren en nosotros las puertas de sus sagradas llagas con toda su eficacia. He visto muchas cosas acerca de la eficacia de poner las manos sobre la cabeza y acerca de la fuerza de la bendición y de la virtud de la mano a distancia, y me fue declarado y mostrado todo esto con motivo y con relación del bastón de Elíseo, que era el representante de su mano milagrosa. Capítulo 43 El arca de la alianza La misma noche en que Moisés rescató el misterio del cuerpo de José, se construyó la caja en forma de sarcófago de oro en la cual se guardó el misterio a la salida de Egipto. Debía ser tan grande que pudiera caber un hombre dentro. Debía ser como una iglesia para ellos y un cuerpo. Fue en la misma noche que debían teñir con sangre las puertas. Al ver la rapidez con que trabajaban en esta caja, pensé en la Santa Cruz, que también fue apresuradamente hecha la noche antes que muriera Cristo en ella. El arca era de chapas de oro y tenía la figura de un sarcófago de momias egipcias. Era más ancha arriba que abajo. Tenía arriba la figura de un rostro con rayos de luz y a los costados los espacios de los brazos y de las costillas. En medio del arca se puso una cajita de oro que contenía el sacramento o misterio que Sémola había sacado del sepulcro de José. En la parte inferior se pusieron vasos sagrados y las copas de los patriarcas que Abraham había recibido de Melquisedec y heredado con la bendición de la primogenitura. Tal era el contenido y la forma de la primera arca de la Alianza que estaba cubierta con un paño colorado y encima otro blanco. Recién en el monte Sinaí se construyó el arca de madera forrada de oro por fuera en la cual se encerró el sarcófago de oro con el sacramento o misterio. Este sarcófago no alcanzaba más que a la media altura del arca y no era tampoco tan largo como ella. Había aún lugar para dos pequeños recipientes en los cuales había reliquias de la familia de Jacob y de José y donde más tarde entró la vara de Aarón. Cuando esta arca de la Alianza se colocó en el templo de Sion, sufrió cambios en su interior. Se sacó el sarcófago y se puso en su lugar una figura pequeña del mismo hecho con una materia blanca. Desde niña había visto muchas veces el arca y todo lo que ella contenía por dentro y por fuera como las cosas que se iban añadiendo. Solían poner adentro todas las cosas sagradas que conseguían. Con todo, no era pesada pues se podía llevar con facilidad. El arca era más larga que ancha. El alto era igual que el ancho. Tenía abajo una moldura sobresaliente como pie. La parte superior tenía un adorno de oro muy artístico de medio codo de largo. Aparecían allí pintadas flores, volutas, caras, soles y estrellas. Todo estaba muy bien trabajado y no sobresalía mucho sobre el borde superior del arca. Debajo, al final de los costados, había dos añillos donde se ponían los palos de las andas. Las demás partes del arca estaban adornadas con toda clase de figuras de madera de color, maderas de sitín y oro. En medio del arca había una puertecita pequeña que no se notaba casi para que el sumo sacerdote pudiese sacar y volver a poner el sacramento o misterio cuando estaba solo para bendecir o profetizar. Esta puerta se abría en dos hacia el interior y era de tal modo que podía el sacerdote meter su mano. La parte por donde corrían los palos de las andas estaban algo elevadas para que dejaran descubierta la puerta. Cuando se abrían ambas hojas hacia adentro se abría al mismo tiempo el dorado recipiente rodeado de cortinas como un libro mostrando el sacramento o misterio que allí estaba. Sobre la cubierta del arca se levantaba el trono de la gracia. Era una plancha cubierta de oro que contenía huesos sagrados grande como la misma tapa sobresaliendo solo un poco de ella. De cada lado estaba sujeta con cuatro clavos de madera de sitín que entraban en el arca y de tal manera que se podía a través de ellos ver el interior. Los clavos tenían cabezas como frutas los cuatro tornillos exteriores sujetaban los cuatro lados del arca los cuatro interiores se perdían adentro a cada lado del trono de la gracia estaba sujeto un querubín del tamaño de un niño ambos eran de oro. En medio de este trono de gracia había una abertura redonda como una corona y del centro subía una pértiga que terminaba en una flor de siete puntas. En esta pértiga descansaban la mano derecha de un querubín y la izquierda de otro mientras tenían extendidas las otras dos manos. Las alas derecha del uno e izquierda del otro se unían elevadas y las dos alas restantes caían sobre el trono de gracia las manos extendidas de los querubines estaban en posición de advertir y avisar los querubines estaban sobre el trono de gracia apoyados con una rodilla las otras sobresalían del arca sus rostros y miradas estaban vueltos hacia afuera del santuario como si temieran mirarlo llevaban un vestido solo de medio cuerpo en los largos caminos se solía sacarlos de sobre el arca y llevarlos aparte he visto que arriba donde terminaba la pértiga en siete puntas quemaban los sacerdotes en el fuego una materia oscura como un incienso sagrado que sacaban de una caja he visto también que a menudo salían rayos de luz del interior hacia el exterior de la pértiga y otras veces bajaban del cielo rayos de luz que estaban adentro otras veces luces a los lados indicaban el camino que debía recorrerse en las peregrinaciones esta pértiga entraba en el interior del arca y tenía unos sostenes de donde estaban suspendidos el vaso de oro del sacramento o misterio y sobre él las dos tablas de la ley delante del sacramento colgaba un vaso del maná cuando yo miraba el interior del arca de un lado no podía ver el sacramento yo siempre reconocía y tenía el arca como una iglesia al misterio como un altar con el sacramento y el vaso con el maná me parecía la lámpara delante del santísimo cuando iba a la iglesia siendo niña yo me explicaba las cosas que veía en relación con lo que había observado en el arca de la alianza el misterio de ella me pareció el santísimo sacramento del altar solo que no me parecía aquello tan lleno de gracia sino más bien mezclado de temor y reverencia me producía una impresión más de temor y de miedo que de amor y de gracia pero me pareció siempre muy santo y misterioso me pareció que estaba en el arca todo lo que es santo que nuestras cosas santas estaban en él como un germen como en una existencia futura y que el sacramento del arca era lo más misterioso de todo me parecía que era el arca el fundamento del sacramento del altar y este el cumplimiento y la realidad no lo puedo decir mejor este misterio les estaba oculto a los hebreos como a nosotros el sacramento del altar yo sentí que solo pocos sacerdotes sabían lo que era y que pocos por iluminación del cielo sabiéndolo lo usaban muchos lo ignoraban y no lo usaban les pasaba como a nosotros que ignoramos muchas gracias y maravillas de la iglesia y como hasta nuestra eterna salvación se comprometería si estuviera solo fundada sobre la fuerza y el entendimiento humanos pero nuestra fe está fundada sobre una roca la ceguera de los judíos se me presenta siempre digna de ser llorada y lamentada tenían todo en germen y no quisieron reconocer el fruto de ese mismo germen primero tuvieron el misterio era como el testimonio la promesa luego vino la ley y por último la gracia cuando hablaba el señor en fichar le preguntaron las gentes a donde había ido a parar el misterio o sacramento del arca de la alianza les contestó que de él ya mucho habían recibido los hombres y que ahora se había pasado a ellos del mismo hecho que ya no existía podían reconocer que el mesías había llegado capítulo 44 joaquín recibe el misterio yo veo este sacramento o misterio en forma de involucro como una capacidad un ser una fuerza era pan y vino carne y sangre era el germen de la bendición y descendencia antes del pecado era la existencia sacramental de la descendencia antes del pecado que fue guardando para los hombres en la religión y que debía hacer cada vez más pura por la virtud esta descendencia hasta llegar a María en la que debía completarse para darnos por obra del Espíritu Santo el tan esperado Mesías nacido de esta pura Virgen Noé plantó la viña y esto fue ya una preparación aquí había ya algo de reconciliación y de protección Abraham recibió este misterio en la bendición y he visto que transmitió este sacramento como una cosa real como algo substancial quedó como un secreto de familia por esto se explican las grandes prerrogativas que traía el derecho de la primogenitura antes de la salida de Egipto recibió Moisés este misterio y como antes había sido un secreto de familia y de religión así pasó a ser misterio de todo el pueblo entró en el arca de la alianza como el santo sacramento del altar en el tabernáculo como en la custodia cuando los hijos de Israel adoraron el becerro de oro y cayeron en grande aberración Moisés mismo dudó del poder del sacramento y por eso fue castigado con no poder entrar en la tierra prometida cuando el arca de la alianza caía en manos de los enemigos o en cualquier otro peligro era sacado el sacramento por el sacerdote y con todo era tan santa el arca que los enemigos se veían obligados a devolverla por los castigos que recibían solo pocos conocían la existencia de este misterio en el arca y su fuerza de expansión benéfica a menudo sucedía que un hombre manchaba por el pecado y la impureza la línea sagrada de la descendencia hasta el Mesías y así la unión del salvador con el hombre era retardada pero los hombres podían por la penitencia renovar y purificar este sagrado misterio no puedo decir con precisión si por el contenido de este sacramento se efectuaba por una especie de consagración un fundamento divino o una plenitud sobrenatural en los sacerdotes o si venía todo enteramente de Dios inmediatamente creo que lo primero porque he visto que algunos sacerdotes lo despreciaron e impidieron la venida de la salud y fueron por ello castigados hasta con la muerte cuando el sacramento obraba y la oración era oída resplandecía el misterio crecía y brillaba con luz rojiza a través de su envoltura esta bendición del misterio aumentaba o disminuía según los tiempos y la piedad y la pureza de los hombres mediante la oración el sacrificio y la penitencia parecía que crecía y aumentaba en fuerza delante del pueblo lo he visto usar solamente por Moisés cuando la adoración del becerro de oro y en el paso del mar rojo aunque lo tuvo velado cubierto a las miradas de los hombres fue sacado por él del vaso sagrado y cubierto como se saca en viernes santo el santísimo sacramento y es llevado delante del pecho para bendecir o conjurar como si obrase a la distancia de este modo Moisés libró a muchos de la idolatría y la muerte he visto que el sumo sacerdote cuando estaba solo en el santuario lo usaba moviéndolo de un lado a otro como una fuerza una protección o una bendición una elevación para bendecir o para castigar no lo tomaba con las manos sino con un velo para fines santos he visto usarlo sumergiéndolo en el agua que quedaba bendita y se daba a beber la profetisa Débora como luego Ana la madre de Samuel en Silo como también más tarde Emerencia madre de Santa Ana bebieron de este agua sagrada por la bebida de este agua sagrada fue preparada Emerencia para engendrar santamente a Ana Santa Ana no bebió de este agua porque la bendición estaba ya en ella Joaquín recibió por ministerio de un ángel el sacramento del arca de la alianza de este modo fue concebida María bajo la puerta dorada del templo y con su nacimiento pasó a ser ella misma el arca del misterio el objeto de este sacramento estuvo cumplido el arca de madera del templo quedaba ya sin sacramento y sin misterio cuando Joaquín y Ana se encontraron bajo la puerta de oro del templo se llenaron de luz y la Inmaculada Virgen fue concebida sin pecado original había en torno de ella un sonido maravilloso como una voz de Dios este misterio de la Inmaculada Concepción de María en Santa Ana no pueden los hombres comprenderlo y permanece escondido a su entendimiento la línea de generación de Jesús había recibido el germen de la bendición de la encarnación del Verbo Jesucristo instituyó el sacramento de la nueva alianza como el fruto como el cumplimiento de ella para unir de nuevo a los hombres con Dios Capítulo 45 Al fin del mundo se descubrirá y se aclarará este misterio Cuando Jeremías durante la cautividad de Babilonia hizo ocultar el arca de la alianza con otros objetos sagrados en el monte Sinaí el misterio ya no estaba dentro sólo sólo la envoltura de él quedó escondida con el arca de la alianza él conocía la santidad del contenido y quiso a menudo hablar de ello a los hombres como también de la perversidad del pueblo que lo deshonraba pero el profeta Malaquías lo detuvo en su intento y sacó el misterio de allí por medio de este profeta llegó a los esenios más tarde y por un sacerdote fue de nuevo el arca hecha posteriormente Malaquías fue como Melquisedec un enviado de Dios no lo he visto nunca como un hombre común y ordinario aparecía como hombre a semejanza de Melquisedec aunque algo diferentemente de él como lo exigían en los tiempos poco después de haber sido llevado Daniel a Babilonia he visto a Malaquías como un niño de siete años perdido con una vestidura verde y bastoncito en sus manos que se dirigía al parecer a Sarepta a la tribu de Zabulón a casa de una piadosa familia estos lo recibieron como a uno de los perdidos hijos israelitas de la cautividad y lo tuvieron consigo era sumamente bondadoso paciente al extremo y mando de modo que todos lo amaban y así podía él enseñar y aconsejar sin contradicción tuvo mucha relación con Jeremías y le ayudó en las grandes necesidades con sus consejos por él fue librado Jeremías de la cárcel en Jerusalén el arca de la alianza escondida por Jeremías en el monte Sinaí no fue jamás encontrada el arca que se hizo después no fue tan hermosa ni contenía lo que había en la anterior la vara de Aarón pasó a manos de los esenios en el monte Ored donde también se escondió parte de las cosas sagradas la tribu que Moisés había destinado a la custodia del arca subsistió hasta los tiempos de Herodes en el último día aparecerá todo lo escondido y se aclarará el misterio para terror de todos aquellos que lo hayan profanado y desconocido y se aclaró las cosas de la la se aclaró Gracias.